Jorge Salamea Imprecación del hombre de Kenia Y si me da la gana de atravesar a nado el enorme río Y si me da la gana de empinarme más que la jirafa Y si me da la gana de hacerme con la piel del ocelote un escudo y con su cola un adorno Y si me da la gana de ganarle en la carrera a la gacela Y si me da la gana de asustar al león con solo un grito y una tea encendida Y si me da la gana de hacer del elefante mi amigo Y si me da la gana de cazar al cocodrilo con solo un palo abusado Y si me da la gana de hincar los dientes en la fruta En la pulpa de la niña o en el hombro de mi enemigo Y si me da la gana de tallar en un trozo de ébano la cabeza de la niña Y si me da la gana de los sortilegios Y si me da la gana de empapar todo mi alto cuerpo lustroso Y si me da la gana de empaparlo con aceites Y si me da la gana de coronar mi cabeza con multicolores penachos cimbreantes Y si me da la gana de llevar a la niña al lugar en que el bosque canta Y si me da la gana de oler sus axilas entre las altas hierbas Y si me da la gana de oler su sexo asaltado por las hormigas Y si me da la gana de escuchar su dulce queja Y si me da la gana de danzar con ella la nocturna danza del amor Y si me da la gana de que los gallos salvajes se espongen en torno nuestro Y si me da la gana de que las luciérnagas se prendan a los largos pezones morenos de mi niña Y si me da la gana de que toda la tribu muestre sus dientes de coco Riendo con mi hijo recién nacido Y si me da la gana de ver a centenares de niños jugando con el agua Las frutas y el lodo en nuestra aldea Y si me da la gana de oír a nuestras mujeres piloneando el millo Y si me da la gana Y si me da la gana de trepar hasta la cima del monte Kenya Para ver desde allí mi país Todo mi país Toda mi gana Y si me da la gana de tenderme al sol Para medir con mis hombros y mis riñones y mis piernas Toda mi tierra Mi tierra Mi tierra nativa Ay, ay, ay ¿Dónde está esa tierra? La que fue mi tierra Mi tierra propia Mi tierra propia Apenas le alcanza el día al sol Para lamer con su lengua caliente esa tierra Toda la tierra que rodea al que fue mi monte Kenya Y el hombre Kenyatta No tiene ya de su tierra Con que hacerse una estrecha casa de muerto Y si me da la gana Gana de mi libre gana La tierra La tierra Gracias por ver el video.